de vuelta con más información gracias por continuar con nosotros el alcalde del municipio de bandos carmarino vadillo habló sobre el tema de las amenazas que ha sufrido recientemente junto a cuatro concejales ha dicho que ya está en manos de las autoridades competentes y que se ha comenzado la respectiva investigación el alcalde del municipio de bandos carmarino vadillo dijo a cns noticias que las amenazas que surgieron recientemente en su contra y cuatro concejales más ya están en poder de las autoridades competentes mire el asunto ha sido tomado con toda la responsabilidad del caso hablemos de un cambio innovando en el pasado cuando a mí me amenazaron tristemente la autoridad del momento quisieron dar a entender que eran auto amenazas la vida humana es sagrada y nosotros asumimos con plena responsabilidad esta situación todos los organismos de inteligencia nos acompañaron en el primer consejo de seguridad que se presentó en la primera semana de enero hace poco hicimos un segundo consejo de seguridad a propósito del caso mencionado hicimos un comando situacional rural donde estuvieron todas las autoridades también ante todo enviándole a la comunidad un mensaje de que toda la institucionalidad está volcada en el mejor ánimo de cambiar esta página de bando y darle una página de esperanza en todos los sectores y en toda la situación las instituciones han brindado la garantía a todos los concejales inclusive yo pedí que para los 11 concejales llevando hicieran un estudio de seguridad y que las autoridades que son las que finalmente dan el nivel de riesgo de cada quien así mismo le dan la prestación del servicio de seguridad por parte de la unp la policía y demás cabe destacar que este tipo de amenazas por supuesto crean zozobra en toda la población pero especialmente al interior de su familia bueno para mi familia no deja de ser complejo porque hace un momento yo hacía referencia a la abnegada labor de los periodistas y a la abnegada labor de quienes amamos el servicio de lo público siempre la familia lleva una situación muy compleja y es que uno deje de compartir momentos importantes con ellos y máxime cuando muchas veces a ellos les llega la información a través de terceras personas y a través de los medios y no de uno porque uno no quiere preocupar a la familia es muy duro miren yo llevo 15 años en lo público pero la vida si me ha cambiado en especial con este tema de medidas de seguridad pues quienes me conocen saben que yo no ando andado a pie en bicicleta en moto y me encanta el contacto con la comunidad el beso el abrazo eso me hace feliz ahora es más dispendioso porque yo ando en una camioneta con extremas medidas de seguridad uno no la gente no lo vea uno uno no vea la gente hasta el momento del panorama de la localidad vecina es incierto algunos son incluso escépticos del tema pero mientras la situación se aclara la idea es redoblar la seguridad de los intimidados en otras informaciones en días pasados se conoció del atraco a un taxista que terminó con tres lesiones producidas con arma blanca pero que valientemente y en un intento por no permitir que le cometieran el delito intentó cruzar su vehículo para que una patrulla que pasaba por el sector a esa hora pues se percatara de lo sucedido la policía dio a conocer que el delincuente fue capturado en flagrancia gracias a la valentía de un taxista que estaba siendo robado y la oportuna reacción de las autoridades de policía un delincuente fue capturado en flagrancia luego de apuñalar al conductor del vehículo de servicio público si afortunadamente en este hecho en flagrancia se captura una persona la cual estaba hurtando a un taxista y en el momento en que llega la policía es capturada esta persona incautado el arma de este en el momento de arma blanca la cual estaba alcanzó a herir al taxista y colocado a disposición de autoridad competente de otro lado dio a conocer al oficial de la policía importantes operativos desarrollados en el municipio a raíz de unos operativos por parte de la de la sijín y en unos allanamientos se capturan a cuatro personas igualmente la incautación de una cantidad de elementos para el procesamiento de alucinógenos y la venta la incautación de dinero más de dos millones de pesos incautados producto de esta venta y lo más importante es que se está atacando la estructura de los flacos se captura una persona que hacía parte en uno de los barrios que era casi que el el que ordenaba los movimientos de venta de super pacientes que son resultados insisto muy importantes para el municipio de cartago muy bien es tiempo de hablar de comunidad en cnc noticia central en puerto caldas la población del barrio el cofre está padeciendo una gran problemática en estos momentos que tiene que ver con el alcantarillado que afecta a los habitantes del sector gran problemática están viviendo residentes del barrio el cofre y sectores vecinos del corregimiento de puerto caldas el problema que tenemos allá es de alcantarillado y los pozos éticos están llenos el alcantarillado del tubo que va por el centro que recibe las aguas sucias de las casas está todo tapado de en estatal nosotros ayer destapamos bajamos uno con 80 el tubo está completamente completamente tapado en tierra en el por las casas es por al por las tapas de las casas se sale el agua sucia los pozos éticos están votando están rebosados yo saqué una una carta la hice firmar por la comunidad hoy hace ocho días y la llevé a pereira y hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta y el problema es muy delicado porque ojalá ustedes yo quisiera que hubieran ido para que hubieran mirado y le hubieran tomado fotos a eso a eso como está y el olor en los pozos éticos rebosados y no pues la epidemia que se ve si eso se demora más la epidemia que va a haber es tremenda se hablan de más de 30 familias afectadas por ahí unas tres cuadras y la y de los pozos éticos todos san isidro desde las barandas amarillas hasta abajo porque prácticamente eso es no es que eso es una cosa impresionante los habitantes del cofre y san isidro esperan que el gobierno local de pereira tome cartas en el asunto antes que pase un problema mayor al que hoy están viviendo pasemos a otras informaciones porque la secretaría de tránsito y movilidad ha comenzado con una serie de operativos en la ciudad de cartago el objetivo es por supuesto controlar el tráfico y permitir que los ciudadanos tengan un poco más de cultura ciudadana con el tema de la velocidad comenzaron los operativos por parte de la secretaría de tránsito y movilidad de cartago para reducir las cifras de accidentalidad que en el municipio se reportan el objetivo de estos planes de control es darle cumplimiento al plan nacional de seguridad vial cual en su objetivo principal es el prevenir los accidentes de tránsito y siniestros que los ciudadanos pierdan la vida en un accidente de tránsito entonces por ende en los puntos donde se estudian donde donde tenemos alto flujo vehicular pues se hacen controles con el fin de que las personas pues nos vean en una forma preventiva disminuyan la velocidad y cumplan normas de tránsito los accidentes en la ciudad es una constante mayormente los vehículos involucrados son las motocicletas si eso es uno de los de los digamos lo de los imperativos pues primordiales es la disminución de los accidentes en el municipio entonces por ende se toman estas medidas estos controles para lograr pues que las personas tomen conciencia se nos acerque nos pregunte mire sobre límites de velocidad que nosotros todos los agentes están en capacidad de informarlos de orientarlos entonces esa es una de los de los de las grandes finalidades que tiene estas actividades de control y cumpliendo con un cronograma establecido por parte del señor secretario de tránsito la idea es desarrollar los operativos constantemente entre uno o dos por día para ir creando la cultura ciudadana de no circular a altas velocidades en otras noticias la gerencia de empresas municipales a cargo de la agente interventor harold herbelá y realizó un recorrido por algunas de las plantas de tratamiento que con la que cuenta la entidad por supuesto para conocer las nuevas obras que se han adelantado allí al igual que en la subestación santa maría una jornada que inició en la planta 2 efectuó la gerencia de las empresas municipales de cartago con el objetivo de dar a conocer las labores realizadas en estas plantas y los mejoramientos obtenidos bueno mire cuando uno recibe una empresa de estas el tema de la predicción y la planeación es algo fundamental para uno saber hacia dónde tiene que agarrar o qué ruta va digamos a tomar una de las cosas importantes que observé cuando iniciamos nosotros la labor aquí en cartago fue revisar el tema de la boca toma uno primero tiene que una de las cosas se hacen desde el principio y uno va desde el inicio de la raíz del tema y observamos que la cota que había en la boca toma del río la vieja puede ser una cota bajita estamos hablando casi de 5 centímetros eso eso pues tengo que serles claro me llenó de pánico y con el equipo técnico inicialmente se hablaba de una solución de 5 mil millones para la construcción de una boca toma obviamente ese valor no se nos pasa por la cabeza pero con el equipo técnico y con un análisis que se hizo a nivel nacional con personas que ya habían hecho soluciones para ese tipo de cosas y que fueran más económicas se logró la construcción de un cárcamo que ahorita ustedes lo van a observar ese cárcamo es la adquisición de una motobomba de gran potencia y unas estructuras técnicas que van más o menos a un nivel de tres metros bajo el nivel del río con la construcción de un boscolver y otro y otro tipo de cosas que hacen que la que que se impulse el agua que se garantice que haya el nivel correcto para para que se garantice la cantidad la calidad y la cantidad de agua que requieren los cartabueños para la continuidad del servicio actualmente se están haciendo las pruebas para el cambio de los químicos y así optimizar el proceso de purificación y la disminución de costos de otro lado la ingeniera fanny vega habló sobre los trabajos que se han adelantado en la subestación eléctrica santa maría la cual al momento de la intervención se encontraba en un estado crítico debido a la falta de mantenimiento aquí tenemos cuatro transformadores de los cuales el más nuevo estos transformadores tienen alrededor de 25 años el más nuevo es el cuarto transformador que es un transformador simens que se nos dio en el diagnóstico un buen estado de operación lo que encontramos que fue que estos tres primeros transformadores de marca a bebé estaban en un estado de operación muy delicado a los que tenía que hacerse la intervención de forma inmediata a través de unos recursos que gestionó el doctor harold el agente especial se liberaron para inversión 464 millones de pesos que es el costo de los equipos porque como a estos equipos hacía tantos años no se les hacía mantenimiento entonces es como decir un equipo que no se interviene a tiempo que no se le aplican las rutinas de mantenimiento que deben ser para este tipo de transformadores entonces se va dejando que los mantenimientos luego ya salen muy costosos que se va a hacer aquí estos dos primeros transformadores de marca a bebé ya fueron intervenidos como ustedes pueden ver todavía tenemos el cae el campamento de a bebé aquí con esta información hacemos breve la pausa de comerciales ya regresamos con más noticias aquí en cnc noticias central